Allí se viene el equipo de Racing a buscarlo por arriba, el centro que va y la pelota de un pique, sale afuera del área, la tiene Racing, buscando por derecha ahora viene Moreno, mando al centro, al medio, la saca a la media, la pelota sigue arriba, ahora sí, sacó la pelota Cauterucho, que baja la pelota con un golpe de cabeza, tocando ahora para Damián Pérez, allá sale Pérez, se juega por el personal, Diagono al medio, levanta la cabeza, tiene que tocar de primera, pero no entrega bien, recupera Racing el balón, lo tiene ahora, el equipo de Racing, pero mirá, la jugaron mal y se viene ahora Independiente, viene a buscarla allá Martínez, viene Martínez, el centro, gol, gol, Canelo, gol, la Independiente, del rojo, del rojo de Avellaneda, allá la primera, a fondo, la perdió Racing en la salida, no se entendieron, gol Martirena, hizo el jugador de la mitad del terreno de juego, que era finalmente, a nivel Moreno, y se fue, y se fue a pura velocidad, corrió por la izquierda, se fue hasta el fondo, Mancoy, llevando el pase al medio, y apareció Justito, Canelo, Pedro, Alexis, Canelo, ponen ganancia Independiente, Golazo de Cololó, la desconexión entre Moreno y Martirena, le abrió un partido a Independiente, que no podía conectar, tres pases seguidos, en el arranque del juego, y allí, la velocidad, del hombre, del rojo de Avellaneda, para correr por el costado izquierdo, levantar la cabecita, y servirla al medio, y ahí estaba el 32, Pedro, Alexis, Canelo, que con el arco desguarnecido, no tuvo más que empujarla, ganó el rojo, ganó la visita, en el arranque, en el cilindro de Avellaneda. Fútbol, por Carver. Debe sancionar el penal. Penal, 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 para Independiente, penal, 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 para Independiente, confirma, confirma, Mastrangelo, penal, señoras y señores, para el rojo de Avellaneda, que se acerca un pasito más al objetivo, que se acerca un pasito más a lo que vino a buscar, hay tarjeta amarilla para Colombo, y hay penal para Independiente, en casi 40 minutos del segundo tiempo. Ahora puede vestir de color tu hogar, con los cristales, serigrafiados, de mediría Viga, revestimiento de cocina, mesetas de baños y mampara, para hacer de tu casa un lugar único, vía los cristales del mundo, 24 87 07 07, vía .com.uy. Señoras, señores, el árbitro del partido, Hernán Mastrangelo, le marcó ya el penal, lo confirmó, y va a ir Martínez, que él más de una tuvo para liquidarlo, pero no la pudo invocar, pero que fue clave en el gol, cuando con una corrida por izquierda, lo dejó de cara la alegría, a Canelo, que ya no está en el terreno de juego. Ahora es el turno de Martínez, de Brian, del 29, allá va, allá va a ir, para liquidarlo Brian Martínez, 40 minutos, 25 segundos, mano a mano, Brian Martínez para Independiente, con el golero Gabriel Arias, esto es Carve Deportiva, a ver qué pasa, a ver qué pasa, el árbitro controla absolutamente todo, el clásico de Avellaneda en Carve Deportiva, mañana busca River, a partir de las 2 de la tarde, acaba Independiente, penal para el Rojo, que lo quiere comenzar a liquidar, Allá va Martínez, el árbitro de la autorización, Martínez, 1, 2, 3, tira, tiro, gol, 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 la Independiente del Rojo, del Rojo, del Rojo, del Rojo, del Rojo de Carlitos TV, del Rojo de Carlitos TV, que llegó en plena crisis, que lo levantó anímicamente, que lo mejoró futbolísticamente, y que lo pone a minutos, a minutos, de ganar un clásico, como visitante, frente al rival de todas las horas, gana Independiente, gana el Rojo 2 a 0, Golazo de Cololó, ya era la figura del partido, Brian Martínez, pero lo corona con este gol, y también lo corona con la forma de rematar el penal, donde está la clave, en la tranquilidad, en la serenidad para hacerlo, esperó que Arias, que venía haciendo algún bailecito, saltando en la raya, se moviera, eligiera un costado para tocar, simplemente la pelota rastrona, rastrona hacia el medio, 2 a 0, Independiente se va a quedar con el Clásico.